El Dios de los Ejercitos En quien yo confiaré Inconsíbalos de gozo Al Señor exalmaré Me derraman los relámpagos Mas nunca temeré El Espíritu Lector Vamos a decir Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador En Belén, en Palestina El Señor Jesús nació Y después de treinta años En la cruz por mí murió Pero vive para siempre Pues la tumba ya venció Él es mi Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador Gloria, gloria, aleluya a nuestro amor Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador Traemos alabanzas a nuestro Dios Porque Él es bueno, siempre lo es Traemos alabanzas a nuestro Rey Traemos alabanzas a nuestro Rey Él es hermoso, maravilloso es Es poderoso y majestuoso Traemos alabanzas, traemos alabanzas Traemos alabanzas a nuestro Rey ¿Verdad que sí? Vamos a cantar, tú me contestas a mí Yo digo Traemos alabanzas a nuestro Dios Traemos alabanzas a nuestro Dios Porque Él es bueno, siempre lo es Traemos alabanzas a nuestro Rey 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 ¿Sabes por qué? Él es hermoso, es majestuoso Maravilloso es, es poderoso Traemos alabanzas, traemos alabanzas Traemos alabanzas a nuestro Rey Traemos alabanzas a nuestro Rey Porque Él es hermoso, siempre lo es Él es hermoso, siempre lo es ¡Ven! Nunca he conocido un amor más hermoso que el amor de Dios ¿Verdad que sí? Amor, como el del Padre Dios, no lo ha, nunca lo encontraré Amor, como el del Hijo Jesús, no lo ha, nunca lo encontraré Su amor es infinito, su amor y su bondad Su amor sin interés, su amor sin igual Amor, como el del Padre Dios, no lo hay Amor, como el del Padre Dios, no lo hay Nunca lo encontraré Amor, como el del Hijo Jesús, no lo ha, nunca lo encontraré Su amor es infinito, su amor y su bondad Su amor sin interés, su amor sin igual Amor, como el del Padre Dios, no lo hará Amor, como el del Padre Dios, no lo encontraré Mas, como el del Hijo Jesús, no lo encontraré Su amor sin interés, su amor sin igual Amor, como el del Padre Dios, no lo hará Amor, como el del Padre Dios, no lo hará Por como el de Padre no lo hay, por como el de Padre no lo hay. ¡Gracias por ver el video! El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará, ¿dónde? ¿Dónde? En tinieblas, ¿verdad que sí? Muy bien, póndale pie. El cielo pasará, la tierra pasará, más mi palabra y mis promesas permanecerán. Yo soy la luz, el que me sigue la tendrá. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni dolor. Que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. Que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. El cielo pasará, la tierra pasará, más mi palabra y mis promesas permanecerán. Yo soy la luz, que brille la luz del mundo, que brille la luz del mundo, que brille la luz del mundo. Que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. Que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. Que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. Que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. Que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. Que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. ¡Vamos a cantar aquí! El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan hecho que brille la luz, que brille la luz, que brille la luz del Señor en tu corazón. ¡Vamos a cantar aquí! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Vamos a cantar! ¡Fuerte! ¡Aquí! ¡Listos! El amor de Dios es maravilloso. 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 El Señor está aquí, canta conmigo El Señor está aquí, puedo sentir, puedo sentir Su presencia y amor aquí El Señor está aquí, puedo sentir Su presencia y amor aquí Su Espíritu está en mí, Su Espíritu está aquí Me está llenando de Su gloria y amor Su Espíritu está aquí, Su Espíritu está aquí Me está llenando de Su gloria y amor Vamos a cantar todos juntos El Señor está aquí, canta conmigo Aquí El Señor está aquí, puedo sentir Puedo sentir, Su presencia y amor Aquí, Su Espíritu está aquí Su Espíritu está aquí, Su Espíritu está aquí Está llenando de Su gloria y amor Si, Señor, sentimos Tu presencia en este lugar Vamos a decir una vez más, reconociendo que el Señor está aquí El Señor está aquí Aquí, puedo sentir, Su presencia y amor Aquí, puedo sentir, Su presencia y amor Aquí, Su Espíritu está aquí Su Espíritu está aquí, Su Espíritu está aquí Su Espíritu está aquí, está llenando de Su gloria y amor Dile, Espíritu consolador Con Tu fuego abrazador, abrázame Espíritu consolador Con Tu fuego abrazador Y Tu infinito amor Abrázame Abrázame Consuélame Amame 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 Consume todas mis debilidades Perfecciona mi vivir por siempre en ti Pues yo quiero adorar con olor de agate Santo Espíritu Consolador Santo Espíritu Consolador Santo Espíritu Consolador ¿Por qué no le cantas al Señor? Dile Espíritu Consolador Con tu fuego abrazador Abrázame Él está aquí para abrazarte Espíritu Consolador Con tu fuego abrazador Y tu infinito amor Abrázame Abrázame Consuélame Amame 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 Espíritu Consolador Con tu fuego abrazador Y tu infinito amor Y tu infinito amor Y tu infinito amor Perfecciona mi vivir por siempre, por siempre en ti Pues yo quiero adorar con olor fracate Santo Espíritu Consolador Santo Espíritu Consolador Santo Espíritu Consolador ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y le das una ofrenda de aplausos? Por su amor, por su misericordia ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y le das una ofrenda de aplausos? El Señor Jesús dijo en su palabra Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí En medio de ellos Vamos a reconocer que Él está aquí Di, yo sé que estás aquí 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 En mi corazón Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás también En mi corazón Y canto hoy, aleluya Y canto hoy, aleluya Canto hoy, aleluya Canto a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Yo sé que estás aquí 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 En mi corazón Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Canto hoy, aleluya, canto hoy, aleluya, canto a ti. Solo a ti, y canto hoy, aleluya, canto hoy, aleluya, canto a ti. Solo a ti, canto hoy, y canto hoy, aleluya, canto hoy, aleluya, canto a ti Solo a ti, solo mujeres, canto hoy, aleluya, y canto hoy, aleluya canto hoy, aleluya, canto hoy, aleluya, solo a ti Solo a ti Y cantamos nuestras canciones ¡Gracias! ¡Gracias! Al ir vagando a través del mundo fin Yo aprendí que el vivir solo es la vida a perder Yo pude tener lo que adoné También pude hacer lo que quise hacer Mas Cristo un día me llamó Y Él te llama a ti también Si procuras tu vida salvar Al fin la perderás Mas si pierdes tu vida por Él De nuevo la hallarás Si procuras tu vida salvar Al fin la perderás Mas si pierdes tu vida por Él De nuevo la hallarás ¿Qué te valdrá si al mundo ganas hoy? Y tu vida la pierdes por la eternidad Lo que por tu alma puedes hacer Es dársela al Señor Si procuras tu vida salvar Al fin la perderás Al fin la perderás De nuevo la perderás Un día llegó un día Y fue triste Y fue triste Porque no podía dejar eso Y Jesucristo dijo Es muy difícil Que si no dejas Los apegos Puedas entrar al reino de los cielos Yo te digo Yo te digo hoy a ti Esto ¿De qué te valdrás si al mundo ganas hoy? Y tu vida la pierdes por la eternidad Lo que por tu alma puedes hacer Es dársela al Señor Es dársela al Señor Si procuras tu vida salvar Al fin la perderás Mas si pierdes tu vida por Él De nuevo la hallarás Si procuras tu vida salvar Al fin la perderás Mas si pierdes tu vida por Él De nuevo la hallarás Queremos cantar una canción En memoria de aquellos Que han dado su vida por Cristo Jesús En las montañas En los pueblos En los lugares alejados de aquí ¿Están listo? Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Vamos a cantar aquí Un día a la vez Mi Cristo Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Y sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá No vendrá No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez No vendrá Ayer yarás Un día a la vez Gracias.